Hola, soy Diana Beltrán, bienvenidos a Tijuana en Movimiento. En esta ocasión visitamos el Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. Este centro tiene el firme propósito de brindar atención integral a niños y niñas con cáncer, así como a sus familias. El Centro Oncológico Pediátrico fue inaugurado en julio del 2006 gracias al apoyo de empresas, grupos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Anterior a la fundación de COP, no existía un centro de atención especializada para cáncer. Los tratamientos eran realizados en hospitales privados teniendo altos costos. Este centro oncológico es el primero y único en su especie a nivel Latinoamérica, por lo cual tiene una gran relevancia. Bueno, en aquel tiempo tuvimos que estar remando contra la corriente porque Fundación Castro Limón nada más decía dos apellidos, que si bien eran conocidos en la comunidad y son conocidos, pero no decían nada más. Entonces hubo que hacer que la gente empezara a entender lo que era atender el cáncer infantil. Cuando este centro se abrió, en Tijuana no había atención del cáncer infantil y si la vía era bastante deficiente. Entonces los niños necesitaban un lugar a donde acudir y por eso es que pronto la gente fue empezando a conocernos. Y le hemos apostado mucho al crecimiento. Y por eso logramos a través de mucho trabajo y del apoyo de muchas personas, lograr la certificación para el Seguro Popular. Te voy a dar un dato. En la República Mexicana hay 43, 44 unidades médicas acreditadas para el Seguro Popular. Pensamos en hacer algo para asistirlos nosotros. En el principio pensamos que fuera algo más pequeño, que tuviera solamente un turno en la mañana, que fuera 100% ambulatorio para evitar gastar en los tres turnos y mantener un hospital en forma. Pero muy pronto nos dimos cuenta de que era ilógico hacerlo, ya que el cáncer no tiene palabras. Y así empezó. El tratamiento que se da en COP es integral. Incluye valoración, diagnóstico, estudios, cirugías, quimioterapia, apoyo psicológico, entre otros aspectos los cuales dependerán de las necesidades de cada paciente. Bueno, el tratamiento dependerá mucho de lo avanzado que está la enfermedad. Mientras más temprano sea el diagnóstico, el tratamiento puede ser más corto, menos agresivo y el pronóstico puede ser mucho mejor. El tratamiento básicamente se basa en administrar medicamentos que se llaman quimioterapia, que va dirigido para la destrucción de las células con cáncer y ocasionalmente se acompañan de radioterapia, que son rayos también dirigidos para la destrucción de células cancerosas y cirugías, dependiendo si los tumores son o están presentes. La causa número uno de cáncer en niños se llama leucemia, que es para darme a entender cáncer en la sangre. Seguido por los tumores del cerebro, tumores del sistema nervioso central, los tumores de los ganglios linfáticos o linfomas y después los tumores más frecuentes son tumores de hueso, de la retina del ojo, tumores del riñón, entre otros. La mayoría de los pacientes son ambulatorios, llegan, reciben quimioterapia y en un par de horas se retiran. Esto dependerá de la condición orgánica del paciente, ya que algunos llegan a permanecer todo el día. Cuando recién son hospitalizados, la estancia es de 24 horas por 3 a 4 semanas. En México, solo existen 44 unidades médicas acreditadas al Seguro Popular, de las cuales el 99% son públicas, siendo el Centro Oncológico Pediátrico la única organización social que logró la certificación. Quiero resaltarlo, no estamos buscando ser los primeros o ser los únicos, ese no es nuestro objetivo. Si estamos en una condición así, es más que allá de orgullo, debería ser como de necesidad de decir si este centro está arrojando esos resultados, debería haber uno en cada estado de la república, por supuesto, que complemente lo que hace el sector salud. El 20 Ayuntamiento realizó una aportación, la cual será utilizada en la construcción del segundo piso del centro. El Centro Oncológico vive de un donador principal, que es la Fundación Castro Limón, y de una organización que creamos en Estados Unidos que se llama International Children's Cancer Foundation en San Diego. Estas dos organizaciones son las que soportan el apoyo del COP. La Fundación Castro Limón tiene siete fuentes de financiamiento diferentes, donde se encuentra la empresa, personas físicas, organizaciones sociales, tanto nacionales como fuera del país, y una pequeña porción la tiene el gobierno. No contamos con una partida fija de parte de cada gobierno. Te voy a decir un caso. El gobierno municipal en esta ocasión nos ha dado un apoyo de un millón de pesos en cada año, que es algo excelente. Convertir de una tragedia personal en un proyecto tan bonito y tan humano, dice mucho primero de las dos familias, y todos los amigos que aquí están, que aquí estamos desde hace muchos años, de una u otra manera apoyando este proyecto. Yo creo que esta segunda etapa se va a consolidar más rápido de lo que pensamos, porque en cada esfuerzo que se hace, se va uniendo más tijoneses, más barracilifornianos, y también gente que no es de aquí, que reconoce el esfuerzo que se hace por estos niños. El cáncer es de las enfermedades más temidas por la población, y al ser un menor endiagnosticado, puede reaccionar de una manera más negativa que en un adulto. El proceso de aceptación de la enfermedad lleva consigo varias etapas, las cuales en el menor son más complicadas de comprender y sobrepasar. Es necesario llevar tratamiento psicológico en el menor como en la familia. Definitivamente no es un niño con cáncer, es una familia con cáncer. Así lo vemos y lo reconocemos. Y esto lleva a los papás que se encuentran hospitalizados, una terapia grupal a la semana. Y ahí trabajamos ciertos aspectos del cáncer y cómo ha impactado el cáncer en la familia. Comunicación, valores. Vemos una gama de posibilidades de poder abordar con la familia. También manejamos el consultorio, lo que es la consulta individual o grupal o familiar, que nos pueda permitir agarrar a la familia de la mano y poderlo llevar en este proceso de cáncer. Al niño se le prepara psicológicamente para los estudios, cirugías, pérdidas de cabello y todo aquello que conlleva ser un niño con cáncer. En ellos buscamos el trabajo, desarrollar, por ejemplo, ahorita tenemos tres pacientitos, habilidades sociales, habilidades cognitivas, porque pierden el estar en la escuela. No nos volvemos una escolita, solo que ciertas habilidades que el niño pueda tener de acuerdo a su etapa de desarrollo. Buscamos que el niño se sienta a gusto, generarle un clima satisfactorio, buscamos temas afín, de interés y adecuados a su edad. Que juegue, que esto es un hospital, pero que aquí encuentre un equilibrio entre si estoy enfermo, pero también puedo tener estas cosas aún estando enfermo. Hablando de psico-oncología, tenemos que llevar el enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? El proceso cognitivo, llevarlo a una acción que me permita entender para qué estoy viviendo esto. Quitamos los porqués, utilizamos también mucho lo que es lenguaje intencional a través de la técnica de programación neurolingüística. Ya tengo un niño con cáncer, ¿qué sí quiero que pase? Entonces, vemos el enfoque sistémico, porque no puedo ver solo al niño con cáncer, tengo que entender que tiene hermanitos, que tiene un papá, que tiene una mamá, o que posiblemente los papás estén separados. Entonces, no es aislarlo, porque cada paciente y cada diagnóstico es completamente distinto. Para que sea más sencillo el tiempo de hospitalización, se cuenta con un espacio llamado ludoteca, donde el menor es incentivado a jugar y realizar actividades cotidianas como cualquier otro niño. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos. ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Estás haciendo pulseritas? Sí. ¿Te gusta hacer las pulseras? Sí. ¿Qué más te gusta hacer aquí en este salón? Me gusta dibujar, decorar y hacer. ¿Qué color te gusta más de los caballos? ¿El rojo? Naranja. El naranja. Naranja como... Pero espérdeme, ¿es rojo o no? Sí. ¿Y qué más te gusta de los caballos? ¿Cómo corren? ¿Y qué más te gusta de ellos? De... Pulpo. ¿Y ahorita qué estás pintando? ¿Un caballo? Sí, no, pago. Un pulpo. Un pulpo. ¿Y de qué color lo estás pintando? Naranja. Naranja. ¿Ya viste que está atrás de ti, Diego? ¿Un cual? Mira, allá atrás. ¿Quién es? Spider-Man. Sí. Y atrás se cayó el lodo en el caldo. ¡Se cayó en el lodo! ¿Y qué le pasó? Se cayó. Entonces, ¿te gusta mucho Spider-Man? ¿De qué colores? El niño árbol nació del metal, pero conforme se fue desarrollando, adquirió características mutantes. Cuentan que a pesar de haber nacido de ese material tan frío e inhóspito, un día sus raíces dejaron de ser rígidas y grises para convertirse en cálida madera de bellos tonos. En su tronco brotaron ramas como si fuesen brazos abiertos en gesto danzante, en donde crecieron hermosos frutos de cristal, donde con forma de niños, poseen la capacidad de hacer magia, pues cuando son tocados por la luz, la multiplican hacia diferentes direcciones, iluminando a quien pasa por ahí. Cuentan también que cada vez que el viento mece sus cuerpos, los niños se dan la mano produciendo una cadena de risas que se transforman en música. Actualmente, en COPS se atiende a 25 pacientes, los cuales reciben tratamiento médico integral. A la fecha, más de 1.000 pacientes han recibido apoyo por parte de Fundación Castro Limón, Centro Oncológico Pediátrico. Si usted desea apoyar de alguna forma a estos pequeños con cáncer, lo puede hacer de distintas maneras. Existe el programa de Adopta a un Niño, el cual, desde 100 pesos al mes por un año, se aporta al tratamiento del menor con cáncer. Puede obtener más información en www.cop.org.mx o al teléfono 969-5914. 969-5914. Le agradezco por habernos acompañado. Soy Diana Beltrán y nos vemos en nuestra siguiente edición de Tijuana en Movimiento.